Yo esta película ya la he visto y tengo que agradecer a quienes la han hecho, porque es buenísima, es una gozada. Vamos a contemplar la vida de una mujer que se entregó a Cristo, todo lo mismo por amor a Cristo y solo por amor a Cristo. Pero la madre Teresa decía, nuestra vocación no es el trabajo, nuestra vocación es saciar la sed de Cristo en la cruz. Y lo hacemos a través del trabajo. Que mostremos que los cristianos vivimos lo que vivimos con seriedad, con profundidad, con entrega, con generosidad, con amor. Por amor. Ella vivió entregada al Señor, dedicada al Señor, viviendo para el Señor. Cuando decían, puede usted venir a hacer una entrevista, le decían, no, es que el tiempo que dedico a que me haga una entrevista lo estoy perdiendo para servir a los pobres. Necesita mucho del testimonio de la vida y de las personas que nos pueden mostrar a vivir de una forma distinta. Y le doy gracias a Dios porque esta película se ha hecho, que es muy buena y refleja perfectamente lo que la madre Teresa me hubiera gustado poder reflejar en su vida. Entonces me ha parecido muy bonita porque nos complicamos mucho en el día a día. Entonces me ha gustado mucho porque es como que es todo más sencillo y que hay que querer al de al lado y no hace falta ir tan lejos. Es pues esos 50 años que le dio Dios de oscuridad, que a pocos santos le ha concedido ese tiempo de oscuridad. Y más estando metida en la pobreza y donde quizás en una situación de realmente necesitas a Dios. Es que he estado en Calcuta, en la casa de los moribundos. Sé de primera mano lo que presentan todas las misioneras, que es amor, amor y dar amor. Y volcarse y bueno, pues lo que decía la madre Teresa, que veía a Dios en toda la gente. La verdad que me ha gustado muchísimo, me parece que da un testimonio precioso de la vida de la madre Teresa. Me parece una película emotiva que representa valores fundamentales, muy importantes, sobre todo hoy en día. Y me parece que te ayuda a reflexionar. Porque todo lo que he visto habla de esto, que la iglesia debía nombrar a la madre Teresa de Calcuta patrona de los cuidados paliativos. Te mantiene en tensión durante toda la película, o sea, no me lo esperaba, sinceramente no lo esperaba. Y me encanta el discurso que dio la madre Teresa de Calcuta cuando recibió el Nobel sobre la defensa del no nacido y ha sido increíble, es nuestro referente. Impresionante es poco. A mí personalmente me denuncia. Qué difícil es hoy en día hablar a las mujeres que sufren en el posaborto sobre todo, hablarles de Dios. De verdad que va a cambiar muchas vidas, estoy segura. La mía ya lleva un antes y un después. Yo se la recomiendo a todo el mundo, la verdad. No se me ocurre a nadie al que no le pueda hacer bien. Independientemente de las creencias, toca el corazón de las personas. Es que ayudar a los más necesitados en ese momento final de su vida, más necesitados, es algo profundamente humano, que humaniza al que lo hace, no solo al que lo recibe. A todo el mundo, ateos, no ateos, católicos, yo os la recomendaría a todo el mundo. A todo el mundo, ateos, católicos, yo os la recomiendo a todo el mundo.